... Estamos con Nicolás Moretti, del Corredor Productivo Italia-Argentina, el coordinador. Estamos en Crisoles, recibiendo a una gran cantante italiana y en la previa al Festival de la Música Italiana. ¿Cómo estás viviendo, Nicolás? Bien, la verdad que muy contento. Bueno, una etapa más. La primera vez que la organización trae a una cantante de este nivel. En exclusiva para la Argentina y para nuestra querida ciudad. Así que que Dora Cardone nos regale un artista de la RAI, una premiada de la Academia San Remo. Nos regale en la Ciudad de la Plata su música. Hoy en el Centro de Arte Crisoles, quienes estén aquí son privilegiados porque es un show muy exclusivo, ¿no? Bueno, tenemos cantantes que van a estar hoy, ganadoras del Festival, como Maite, con Daniel que ya estuvimos. Pues, Dora, por supuesto. Se viene el sábado la finalísima de la cuarta edición del Festival. Se viene, se viene el cuarto. Va a ser un show realmente. Hemos mejorado mucho la técnica en lo que es iluminación, sonido, en la parte de video, multimedia. Y realmente nos va a regalar un poco, va a haber casi 22 artistas en escena. Crisoles nos va a regalar una apertura y un cierre único. Y seguramente Dora nos va a regalar temas que hoy nos va a cantar acá y los va a cantar en el mismo festival, ¿no? Bueno, una fiesta para todos los italianos y los descendientes italianos que están en la Plata, una de las mayores colectividades. ¿Hay algo en la Cámara de Diputados que está tratando eso? ¿De qué se trata? No, no, ya la Cámara de Diputados largó en media sanción la Plata Capital de la Música Italiana y ahora está en Senado para que sea ley. O sea, qué mejor los italianos descendientes que, bueno, tengamos en esta región capital de la provincia de Buenos Aires algo que sea nuestro, que lo hemos creado, porque venimos desde la emigración, venimos ese sentimiento que nos toca esa música italiana. Y creo que el mejor regalo que nos puede hacer no solamente tener una ley, sino que nos unamos en un momento de crisis argentina, que la música, el sol, el do es igual para todos. Y que, bueno, esta es una gran comunidad hermosa que, bueno, justamente dignificamos con esta apuesta que hacemos a toda la región. Bueno, con el orgullo de este Pugliese, invitamos a todos los platenses para que este sábado vayan al Coliseo Podestá, a la finalísima del Festival de la Música Italiana, su cuarta edición. Y con el augurio de que haya un ganador digno de toda la Argentina, porque son participantes de todo el país, ¿no? Sí, sí, se han inscrito 120, hemos hecho las audiciones en el pasaje a Dorrocha, y bueno, fue una muy difícil, porque realmente lo que van a ver este sábado, vamos a tener problemas, los jueces van a tener un gran problema, porque hay desde Córdoba, Mar del Plata, Miramar, Buenos Aires, bueno, Catamarca, y realmente nos van a regalar lo mejor, porque son talentos que muchos no sabían italiano, tuvieron que aprender la fonética, y realmente han descubierto un nuevo género, porque muchos son cantantes profesionales de obras de teatro de Buenos Aires, y han descubierto, bueno, nosotros hemos provisto toda una fonética totalmente gratuita para poder asistirlo y garantizar la calidad del show. Es un show para todo público, con entradas realmente populares, como para que todo el mundo pueda asistir, ¿no? Y ver un nivel de San Remo, o sea, es nuestro San Remo, es nuestro La Plata, ¿no? Digamos, y bueno, somos terceros en el mundo en su categoría por el diseño que tiene, porque primero San Remo, después está el Festival de la Música Italiana de Nueva York, y después La Plata, ¿no? Que es el único en Sudamérica, en su estilo, y bueno, creo que los italianos tenemos que estar juntos para regalarles la música, ¿no? Lo viejo y lo nuevo se juntan, ¿no? Y esta nueva generación, esta apuesta en escena que tenemos, nos va a invitar a que juntos vivamos esta emoción italiana. Bueno, Argentina e Italia juntos, en la ciudad de La Plata, que algunos dicen que es la capital del rock, pero también, indudablemente, es la capital de la música italiana de Argentina. Suerte para el sábado, y que sea con mucho augurio para el 2019. Sí, sin duda, el 2019 ya tenemos fecha, 19 de octubre, y vamos a hacer un lanzamiento único el día primero, que no lo decimos todavía. Y tiene que ver con los niños, ¿eh? Tiene que ver con los niños. Muy bien, con ese secreto vamos a disfrutar ahora del recital de esta gran italiana que está hoy aquí en Argentina y en Crisoles. Muchas gracias, Nicolás. Gracias a ustedes por estar y los esperamos el primero, ¿eh? Gracias. Los queremos. Chao.